Shakira No, Shakira, la presidenta Porque en Alemania me dicen Shakira todo Mayra Entonces Noviembre 14 de 2013 Vengo a Alemania Pues si, yo me siento muy maya Siempre insomnio, depresión Trántico, me siento Miedo Y después sin olvidarles Me hemos olvidado eso Mucho miedo Yo no duermo sola Y si duermo una hora y ya estoy despierta Miedo ¿A qué tienes? Muchos ruidos, me despiertan También Me despiertan los ruidos Alguien por molestar Los ruidos de espíritus Y ayer me atacaron demasiado Wow, de dolor, de espalda Espíritus Las piernas se me murieron Como el otro día Yo pensaba que me moría Me atacan Y la barriga así puyando La espalda Muy fuerte, wow Las piernas Y la madriga Y todo para atrás, para atrás, para atrás Listo ¿A qué tenemos miedo? A la noche, la oscuridad No apago la luz Listo ¿Qué más vamos a sacar hoy de Mayra? Yo quiero que me saque Yo no aguanto Cuando yo estaba pequeña Yo cerraba los ojos Y yo veía el cielo lleno de estrellas Y también veía como Tres mundos así yo veía Y gente que llegaba hacia mí Una vez venía una luz Muy luminosa hacia mí también ¿Veía? Vi una Una cruz Y luminosa Que venía para encima de mí Para encima de mí Entonces los cielos de estrellas Y venían dos personas a bailarme adelante Y todo de tranquilo Y yo lloraba Y entonces Mi mamá Mi papá me quería dar Mi mamá buscó una señora Y esa señora me dio tres vueltas Y una galleta Y nunca más Yo volví a ver eso Nunca más Siempre oscuro, oscuro todo Y yo he regresado diez veces ya Donde ella Yo le dije Devuélvame lo que usted me Lo que usted me quitó Y se pone guapa Ahora le volvemos Muchas veces Wow Quiero recuperar eso Si Y yo le tengo odio a esa doña No, no, no Como que un momentico Odio aquí esa palabra está prohibida Perdónenme Pero entonces Porque ella no mentir Ella me dice que yo tengo que pasar mucho trabajo Pero ya yo tengo cuarenta y cuatro Y ella me quitó eso Yo tenía tres 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 Por esa señora ¿Cómo se llama? Tonila A mi casa llegaba una bruja Y no podíamos dormir Alguien de noche Yo quiero saber quién era Tampoco Vamos a saber quién era Lo importante es que la brujita esa Ya la mandamos para la luz Llegaba una bruja Un espíritu malo llegaba de noche ¿Cómo que malo? No hay espíritus malos Lo que hay es espíritus ignorantes Que no son malos Que no me dejaban Sí ¿Por qué hacía mal, verdad? Y yo Normalmente yo tengo una casita De los santos De los misterios San Miguel Y todos los otros No sé qué Mucha gente me dice que no tenga eso Pero no Esos muñecos Lo que usted tiene ahora son muñecos La casita si la quiere tener La tiene aquí en el corazón Pero estos muñecos de ellos y la madre ¿Qué fuerza van a tener? Un muñeco que lo hace cualquiera Dos y Dos y ¿Qué más vamos a sacar? Un muñeco 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 Le conté que yo veía el cielo con las estrellas Veo el cielo con las estrellas Pero después, señor Eso es después, ahora estamos en el momento en que eres pequeña Vuelve a ese momento de pequeña y recuérdalo Y dime que estás viendo Observa si alguna de las estrellas se mueve No hay estrella Observa que hay en el cielo en esa noche Mira Y todo nublado Está todo nublado Esperemos a que las nubes se vayan desapareciendo No hay dolor tan fuerte de la espalda, no me deja concentrado Para uno pensar puede ser el dolor que sea y piensa Puede ir en tren, puede ir en barco, puede ir en avión Puede estar trotando en una competencia eléctrica y está pensando al mismo tiempo que corre O usted cuando está atendiendo pacientes al restaurante Sirviendo, no está pensando en nada Claro que está pensando Mucha cosa ¿Vocan qué cosa? Está pensando en los hijos, está pensando en la República Dominicana Y está atendiendo al comensal en el restaurante Aquí es igual Entonces vamos a ver qué pensamiento viene a tu mente Vamos a hacer una experiencia de pensamientos Contaré uno a cinco Es una experiencia de pensamientos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Un momento en blanco Maravilloso Quiere decir que ya lograste lo que los yogas y tibetanos demoran meses entrenando Poner la mente en blanco y ya tú lo lograste Vamos muy bien Ahora con esa mente en blanco Como si fuera el telón de una pantalla de cine Vamos a proyectar allí algún pensamiento de algo triste O de odio O de rabia O de miedo Lo que tu mente eliga Voy a contar de uno a tres Y lo proyectas en ese telón blanco Uno Dos Tres Háblame de algo triste de Maravilloso A veces que yo me encojono porque me tienen así Con ese dolor de espalda y tumba siempre enferma No entiendo por qué Y si le entendieras ¿Perdonarías? Pero tiene que ser algo malo que me tienen así Pero vamos a mirar que hiciste tú en el pasado A ver si en una vida anterior tú hiciste algo igual o peor Tú eres espíritu y como espíritu no hay fronteras ni de espacio ni de tiempo Voy a contar de espacio de uno a cinco Y vea que tu espíritu te lleve muy profundo a una vida en la que tú eras comportado igual o peor Uno Profundo No hay límites de espacio ni de tiempo Dos Sigue viajando en el tiempo Tres Más 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 profundo Cuatro Cinco Yo no veo nada No veo nada Ya te dije que no vas a ver Tienes los ojos cerrados Voy a contar de una frase si vas a abrir tus ojos Te voy a poner algo que parece que no lo viste Y luego cuando yo te diga profunda irás muy profundo Pues prepara que te vamos a hacer un descanso para repasar algo Y luego cuando te diga profunda irás muy profundo Uno, dos, tres, abre los ojos Venga para acá, escuche esto Entonces cerra los ojos Afloja el cuerpo Y vamos a hacer una experiencia simplemente de pensamientos Y luego yo le decido en qué momento volvemos Pero vamos a hacer primero pensamientos Voy a contar de una cinco Y al llegar a cinco Y al llegar a cinco tocaré tu frente Tengo tanta cosa que no me concentro Y es que acaso se va a concentrar Y es que acaso se va a concentrar Es todo lo contrario Necesitamos esos pensamientos sueltos Vamos Suelta tu cuerpo aflojalo Y ahora también quiero que aflojes estos pensamientos No te concentres en nada En nada Sueltos completamente Y yo voy a contar de uno a cinco Y al llegar a cinco voy a pescar un pensamiento Cuando yo toque tu frente Me dices lo que en ese momento estás pensando Uno Esto es una experiencia de pensamientos Dos Puede ser algo en tu niñez Tres O un momento triste Cuatro Cinco ¿Qué estabas pensando? Un momento triste Cuando me llegó todo eso encima de mí Ajá Cuando toque tu frente ¿Qué pensamiento tenía eso? Eso que Alguien me quería ayudar Pero no pudo nadie ayudarme En Alemania Cuando me llegaron Eso fue lo que vino a tu mente Ahora Volveré nuevamente a contar de uno a cinco A ver qué otro pensamiento viene a tu mente Uno Otro pensamiento Dos Un recuerdo En tu niñez Cuatro O cuando eras joven Un recuerdo Cinco No me viene nada Ningún pensamiento Ok Perfecto Esto es como una roleta de pensamientos ¿Qué es lo que estamos haciendo? No te preocupes si no llego a ninguno Ahora vuelvo a contar otra vez en esa roleta de pensamientos Uno Dos Puede ser una niñez Un momento de ruidos O de espíritus Tres Una bruja Cuatro Cinco Ya estoy bloqueado Estoy bloqueado Totalmente no estás pensando nada A ver no maravilloso Esperemos a ver cuánto tiempo dura sin pensar Yo voy a esperar Pero cuando piensas alguna cosa me lo piensas Pero permanece con los ojos Porque las únicas que no piensan pero nada Son las estructuras de mármol que hay en el Vaticano Esas si no piensan nada Pero el ser humano se piensa Entonces esperemos a que te llegue algún pensamiento O de miedo O de rabia O de tristeza O de tu niñez Después Ya que me niñez Esa señora Ajá ¿Qué está recordando? El día que ya fue Que me dio tres vueltas Observa ¿Cómo te dio las vueltas? ¿De para arriba? Al revés Ok Y una cachetada Ok ¿Estás pequeña? Ajá ¿Más o menos cuántos años? Trece años Ajá Observa ¿Para qué te llevaron de la señora? Ella fue a mi casa Ajá Observa ¿Para qué la llamaron? Porque mi papá me quedaron una peli O sea ¿Tu papá te quedaron una peli? Porque yo le tenía miedo a la oscuridad Ajá Pero que eso no era malo Mira lo que yo miraba Ajá Entonces tu papá llama a la señora Para que sea ella la que te dé la pela No Mi mamá Para que me quitarais Ok ¿Y te lo quitó? Y después fue peor Claro Porque veía mal Un momento Despacio ¿Te lo quitó? Sí O sea que ya hizo lo que tu mamá le ordenó quisiera Sí Me lo quitó Perfecto Entonces ¿Quién tomó la decisión de quitarla? ¿Ella o tu mamá? Pero fue peor para mí No El peor o peor No implica quién tomó la decisión La tomó tu mamá Sí Entonces la señora no tiene nada que ver Estás culpando a un inocente Que simplemente Se limitó a hacer lo que tu mamá le estaba ordenando que hiciera ¿Y cuánto tiempo llevas condenando a un inocente? Culpándola de algo Que ya te la culpa No Hay que lo que no devuelve de nuevo El universo lo devuelve pero con nada perdón Cuando entiendas Para que lo hicieron Entonces ¿Qué hay que hacer? Ya te lo he dicho Perdonar Entender Que ella no fue la que tomó la decisión Mira, ¿a quién tengo que perdonar? ¿A quién debo de perdonar? Pues Primero a la señora Que la estás culpando inocentemente Segundo Entender por qué tu mamá Tomó esa decisión Si la tomó Es O porque ella consideró Que eso te estaba perjudicando O sencillamente Porque no entendía Porque no entendía Que ya la entiendes La perdonamos Por tener esa entender ¿Era tan poquita? Pues perdonemos a tu mamá Porque no sabe lo que no entiende ¿Me dices cuándo me llevo ese sentimiento? Vámonos, 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 vámonos Fuera Ahora en ese espacio Que acaba de quedar libre Coloca cosas lindas Felices, positivas Puede ser cuando estábamos Con la muñeca Aprendiendo a sastrar el asmo Cuando estabas aprendiendo A montar bicicleta Las flores ¿Les coloca flores? ¿Alguien? Cuando oiga las flores Ni ella que no quiere Que no quiere No quiere La doña Toni Lo que dice Que yo tenía que pasar mucho trabajo Eso no lo decide ella ¿Qué tal? ¿Cómo sería el caos en el universo? Donde cada microbio cósmico Porque eso somos nosotros Comparados con el tamaño del universo Menos que microbios Cada microbio cósmico Tomara decisiones de alterar El destino de cada quien No ¿Que un alemán le provocó cambiar? ¿Que un ruso? ¿Que a mí? ¿Que al otro? No, no, no Eso sería un caos Universal ¿No? El universo No se rige por lo que piensen Microbios cósmicos Microbios Al universo le da risa Cuando estos microbios Dice que obran En reemplazo Del universo ¿Qué es lo que piensa? Entonces te perdonan Por haber sido tan boba Y haber pensado Es que te lo voy a demostrar El máximo poder del mal Pero el que más más tiene Es Satanás Que también lo llaman Lucifer Belsebú El maligno 666 El cachón El chucho Y cantidad de nombres Que le dan en cada región Pues te va a mostrar Que no tiene ningún poder Eso es sucio No me tiene así Lo voy a retar Yo A que a mí Aurelio Un mortal Un ser humano Común y corriente Me tire al suelo Me ponga a echar babasa Me saque los ojos Me llene de lepra Lo que quiera Pero lo voy a retar Entonces Yo Aurelio A ti Satanás Del según maligno Lucifer Amo del inframundo La bestia 666 Y como te han disfrazado En todas partes No importa el nombre Que tengas Te reto Y te reto Con toda tu legión Completa Todos tus diablitos A que a mí Ojo pues a mí A Mayra me la deja quieta El problema es conmigo No me vaya a tocar a Mayra Donde usted me la toque Se mete en la grande conmigo Porque yo tengo más poder que usted Pues voy a empezar a contar De una a cinco Si al llegar a cinco No has aceptado su reto Que pensar Que te dio temor De enfrentarme Uno Comienzo a contar Voy a contar hasta cinco Porque no tengo todo el tiempo Del mundo Y aquí Lucifer Maligno Cachón Bestia Machuco Mexicano 666 O como te llamen En República Dominicana Te reto Dos Está pasando el tiempo A ver ¿Para qué le sirve esa cola? Ni para espantar las moscas A los toros Se le ven muy bonito Sus cuernos Y esa cola Le sirve A los toros Para espantar las moscas Y refrescarse Pero si usted tiene tanto poder Como le hace creer a la gente Simplemente dice Moscas todas al suelo Y caen fulminadas Inertes al suelo Pero el hecho de que tenga cola Me está diciendo Que ni siquiera es capaz De matar una mosca Las tiene que espantar Cuatro Sigue pasando el tiempo Un día de estos Me lo va a agarrar Un torero De esos cuernos Y va a hacer con usted Una faena espectacular Por estarse disfrazando De todo Bobo Tan grande Es que asustando A los niños Vistiéndose de negro Es que en los bosques En las casas Solas Para eso se ha servido Para asustar a los niños Deberá darle pena Tan grandulón Es que con la legión ¿Cuál legión? Mira ese montón de diablitos Todo asustados De ver que yo estoy recando Al jefe Y el jefe No hace nada Porque le da temor de mí Cuatro Se está acabando ya Y se está casando también Como sea El tiempo Y aquí machuco Chucho Satanás del Seúl Última Oportunidad que te doy Me puede llenar de letras Quemar con lenguas de fuego Sacarme los ojos Todos los dientes Llenarme de rasquiña Lo que tú quieras Que pesa Que madre estaba creyendo Que si tenías poder Y si tú Que eres el jefe El mandamás No tienes poder Imagínate una pobre señora Que poder va a tener No, tengo más poder yo Que te estoy retando Bueno Cinco Se acabó el tiempo Mayrita ¿Me entregas ese miedo Que tenías? Ajá No lo necesitas ¿Qué poder va a tener Doña Simona? Si no lo tiene el jefe ¿Lo va a tener ella? ¿De la familia? No, pobre Yo me llevo ya ese sentimiento Ese miedo Yo lo retiro por completo Miedo Vámonos 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 Fuera Ahora donde estaba ese miedo Coloca seguridad Confianza Amor Perdón A doña Flonilla Porque si Que era la ministra Sorienta Pensó que tenía poder Pensó que el jefe Le iba a apoyar Pobrecita Perdona Ella dijo unas cosas Y tú te las creíste Porque creíste Que realmente Estaba hablando En representación Del jefe Y como tú pensabas Ella me dijo Sí Ella me dijo De que No vaya a trabajar Con el diablo Con Jesús Míralo ahí Pero no me entregó nada Claro que te iba a entregarse No tenía nada Pobrecita Y tú tan bovita Que te creíste ese cuento No, yo no me lo creí Porque yo cuando Cerro los ojos En la noche No veí lo que yo veía Yo dije Ella no me lo he vuelto Nada A ver Que para la bobada No han inventado pomada Y no se consigue En República Dominicana A ver Yo me llevo esa bobada Y se pasa la bobada Vámonos 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 Fuera Ahora donde estaba Esa bobada Que me voy a colocar Tengo algo bonito Espectacular Quienes lo han visto Abren los ojos Y dicen Wow Es una foto Que me tomaron A mí las playas De República Dominicana Parezco tarzana Todo musculoso Si quiere la presta Voy a ver Que quiere colocar ahí Los que han visto Esa foto Me la han admirado mucho Dicen que yo sirvo Para hacer una película Tarzana Prosperidad Yo quiero colocar Pues coloquemos Prosperidad Que nos vamos a colocar Que hay mucho espacio Paz también Paz Mucha Mucha paz Mi alma Mi mente Que nos vamos a colocar En todo paz En toda mi familia Mis hijos También puede poner alegría Hay mucho espacio Mucha alegría Y mucha alegría Bien Tenemos espacios reservados Por si nos ocurre poner ahora más cosas Y ahora con ese amor Y ahora con ese amor Que comienza a crecer Y crecer Y poco a poco Se va expandiendo Por todo tu cuerpo Como el estómago Me creció Pero el dolor de pared No se me quita Pero vamos a mirar Que lo está ocasionando Tú eres energía Tú eres espíritu Quiero que hagas Quiero que hagas una introspección Quiero que hagas una introspección de tu estómago De tu zona vaginal Todo Cojas una escoba Y comiences a barrer Lo que haya que barrer Coge un trapo Y Bálsamo mágico Sanador Y comienza a aplicarlo En cada célula En cada fibra Donde esté el dolor Aplique ese bálsamo Ese bálsamo Es anestésico Es restaurador de tejido Es Armonizador de energías Y el desbloqueador De energías también Entonces Comienza a limpiar Cada célula De tu vientre De tu zona genital Vas dejando Todo brillante Reluciente Barre donde haya que barrer Y aplique ese bálsamo Mágico sanador Donde sea necesario Ese bálsamo Es anestésico Es un potente Restaurador celular Armoniza energías Disuelve lo que haya que disolver Aplica Y vas limpiando Cada célula Cada nervio Cada músculo Cada hueso Hasta que quede todo Brillante Reluciente Aplica 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 Cada nervio, cada vaso sanguíneo, cada músculo. ¿Cómo vas? El paro, damos suerte. Ese bálsamo es maravilloso. Aumenta la dosis cuando sea necesaria. Ese bálsamo desprende lo que haya que desprender, afloja, lubrica, anestesia, sana y cicatrizada. Y a los hermanitos espirituales que estén ahí, déjalos ahí porque les vamos a ayudar a trascender a la luz. Simplemente limítate a sanar la parte orgánica, el cuerpo. Dirles que se corran para un lado mientras tú limpias, armonizas, sanas. Porque a todos ellos ahora les vamos a ayudar a llegar a la luz. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y vas limpiando con ese trapo. Con ese bálsamo, cada celular, cada músculo, cada fibra, cada tendón. Todo me duele. Eso termina hoy. Por ahora, invítate a limpiar, que luego sacamos el dolor. Pero por ahora limpia todo muy bien. Déjalo brillante, reluciente. ¿Cuándo está haciendo el aseo en su casa? Usted no está trapeando la sala, al mismo tiempo barrando la alcoba y al mismo tiempo lavando los platos en la cocina. Primero lo primero, segundo lo segundo. Vamos en orden. Basta la cabeza. Cuando hayas terminado de sanar toda esta parte, vas a la cabeza, pero primero por aquí. A veces se me mueren los pies con todo, muerto. No, no está muerto. Si se mueren, nos enterramos. Y vamos a estudiar el velorio. Yo la llevo en un carrito para que pueda caminar. Y yo estoy viendo que se mueven, entonces me están espantando. Sí, yo no tengo bien. Ah, entonces me están espantando. O no están muertos. Porque ya que yo voy a tirar, ya me voy a tirar por esta ventana del susto. Un par de piernas muertas y moviéndose. Entonces no le vuelvas a decir que están muertos, porque se van a enojar contigo y te van a hacer doler. Pero no veo todo brillante. Es que vamos en orden. ¿No es que usted va a hacer el primer paso donde limpia la casa? No, no limpia. Vamos despacio. Despacio y con buena letra me dice en la escuela. Vas limpiando poco a poco cada célula, cada fibra, cada músculo. Y donde encuentres una sombra o algo oscuro me dices para que ayudemos a esa hermanita para asombrar a la luz. Porque todo es sombra. Ok, te vamos a ayudar. Y seguimos limpiando. ¿En qué parte está la sombra más grande? ¿En el vientre? Todo. Entonces voy a tomar esa energía, la que se adhiera a mi mano, porque mi mano en este momento es como un gran imán. Y lo voy a llevar a tu mente. Permítele que se exprese, se manifieste, a ver qué o quién es. Entonces estoy tomando esa energía, la estoy tomando con mi mano espiritual, que es como un gran imán. La estoy subiendo, la estoy subiendo. Permítele que se exprese. Ya. Hermano, ¿llevas poco o mucho tiempo con Mayra? Sé que hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. ¿Y por qué estás con ella? ¿Te enviaron? No lo sé. Señal de que te enviaron, porque si tú mismo no sabes por qué estás con ella, estás perdido, estás en la oscuridad. O te enviaron o estabas perdido y la encontraste a ella. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Estabas perdido? O te enviaron o te enviaron. En tu encima vida material, ¿cuiste hombre o mujer? ¿Eleatamente? ¿Hombre o mujer? No me llega la mente, no, ok, tú quisieras que Mayra te perdone algo, seguro el daño que has hecho, el daño que le has hecho, déjame con Mayra, Mayra le perdonamos ese un poquito más, sí, pues entrégame ese sentimiento y ya me lo llevo, vámonos, vámonos, fuera, 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 ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, coloca algo bonito, algo agradable para ti, puede ser un paisaje de playa, con ríos, que colocaste, la playa, pues ahora en esa playa de amor, dé profunda otro momento, que venga a tu mente, voy a contarte uno así, y con ese amor que vas sintiendo cada vez mayor en ese corazón, dé profunda otro momento, que te haya afectado, uno, profunda, dos, más profunda, otro momento, tres, un momento que me afectaba cuando me llegaron todos los espíritus encima, ajá, pues vamos a ayudarlos, me afectó demasiado, no se quieren salir, no, no les diga no se quieren, deje de estar poniendo en la boca de ellos respuestas, que yo ahora hablo con ellos directamente, pero usted no responda por ellos, quiero hablar con uno de ellos, lo voy a llevar a tu mente a ver que o quien es, pero no respondas tú por ellos, quiero hablar directamente, ya, hermano, llevas poco o mucho tiempo con Mayra, mucho tiempo, ¿por qué estás con ella? ¿Qué te gustó de ella? Yo no estoy seguro, se fue que me enviaron, ok Ok, vamos a suponer que sí, que te enviaron, vamos a imaginarlo Te perdonas por haber sido tan bobo, de dejarte dominar, manejar, enviar, pegar, cuando tú eres un espíritu que hoy puedes ir libre por las coordenadas del espacio y el tiempo hacia la luz, tú eres tan espíritu como yo y tan espíritu como el que te envió, tú no eres borrellito, tú no eres abeja, ni oveja tampoco, tú eres un espíritu que tiene todo el derecho a la libertad, ¿y quién lo envió? Imagina, tan bobo fuiste que ni siquiera miraste quien te envió, ¿te perdonas por eso? Sí, a ver, definitivamente cuando dijeron salgan los bobos, tú diste un paso adelante, a ver, perdónate, hoy yo me llevo ese sentimiento de bobada, vámonos, 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 fuera, ahora donde estaba esa bobada, coloca luz, coloca perdón a quien te haya enviado y quisieras que Mayra te perdone si en algún momento consciente o inconsciente la hiciste sentir mal, bien, ya vamos a hablar un momento con Mayra, Mayra, perdonamos a este hermanito espiritual para que él siga su camino hacia la luz, sí, yo lo perdón, ves, perdónate, ahí yo me llevo todos los sentimientos que él causó, vámonos, 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 fuera, ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, coloca cosas lindas, felices, positivas, positivas, ¿qué colocaste? Un harón con flores, flores, ahora con esas flores de amor en tu corazón, en tu alma, déjame hablar con el otro hermanito, permítele que se exprese ya, hermano, tú también llevas mucho tiempo con Mayra, sí, tú también quisieras que ella te perdone hoy como acaba de perdonar a tu compañero, sí, ya en un momento con Mayra, Mayra, lo perdonamos también, hagámosle que hoy estamos en realización, en promoción de perdón, estamos entregando cinco perdones por el precio de uno, a ver, perdonémosle, fuera, hermano, tú también perdonas a Mayra, si ella en algún momento consciente o inconsciente que quiso sentir malo, que insultó, si ella lo perdonó, bien, entonces perdemos a esa insultona, yo me llevo ese sentimiento, coloca luz, ahora quiero hablar con el otro hermano que está ahí, hermano, tú también la perdonas? sí, mire qué bonito, qué tan fácil perdonaron ustedes, ahora sí, quieren seguir su camino hacia la luz, a donde les corresponde ir, sí, entonces despídanse con mucho amor de Mayra, para que continúen su proceso hacia esa dimensión de luz que los espera, recojan todas las energías que tengas en este cuerpo, que ustedes tengan, recojan todas las energías que tengan en otros cuerpos, en otras épocas, en otros lugares, y las reúnen aquí todas esas energías, y las va liberando lentamente por esta parte de la cabeza de Mayra, váyanse en paz, que la luz del universo les ilumine el camino, sigan, vayan, adiós, Mayra, y tú también ayúdalos a salir, envuélvelos a los dos, en una nubecita de luz, una nube de luz, envuélvelos a todos dos, como si fuera una cobija de luz, como si fuera una cobija de luz, cuando se ha dormido un mes, bien, ahora envía luz al espacio que estaban ocupando estos dos hermanitos, llénalo con luz, llénalo con luz, y ahora vamos a ayudar a los otros que están ahí, bien, vamos a ayudarlos a uno por uno, que no empujen, que no acosen, que a todos los vamos a ayudar, entonces, voy a traer uno a tu mente, cualquiera, que se pegue a mi mano, que es como un gran imán, ya, hermano, ya te puedes expresar, llevas poco o mucho tiempo con Mayra, normalmente mucho, 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 porque estás con ella, que te gustó, no será por molestar, por molestarla, y lo lograste porque si la molestaste, demasiado, y tú quisieras que ella te perdone por eso, si, Mayrita, perdonamos a ese molestón, y entonces perdonémoslo porque no sabe lo que molestó, vámonos, 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 fuera, hermano, que más quieres que Mayra te perdone, el insomnio, la depresión, mira que bonito, que está reconociendo eso, Mayrita, perdonamos a este, como le llamamos, el senador, porque como no duerme, debió haber sido una vida pasada, era un senador de una empresa, y trabajaba de noche, perdonemos, a ese vigilante, perdonemos a ese Guasmán, vamos, 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 perdonémosle por el desvelo, el insomnio, hermano, que más quieres tú, que Mayrita te perdone hoy, que más te perdone, a ese obstáculo, que hay en el camino, ok, Mayrita, le perdonamos también los obstáculos, a este obstáculo, perdonémosle, vámonos, vámonos, a ver, yo retiro los obstáculos, vámonos, vámonos, fuera, hermano, que más quieres, que Mayrita te perdone, la crisis, la crisis, ah no, eso si es de Alemania, eso si, incluso ni Alemania, porque Alemania es la que mejor está, no, porque sin dinero hay, lo que pasa es que todos los caminos cerrados, si, pero eso es la crisis mundial, y no podemos culpar, a este hermanito, de que produjo la crisis bancaria, en la bolsa de Nueva York, y que eso, como fichas de dominó, tumbó la bolsa de Madrid, y que la bolsa de Madrid, entonces tumbó también la de Grecia, no, no, no exageremos tampoco, pobrecito, culpado de todo el mundo, no, no, a ver, hay que reconocer lo que hay que reconocer, no podemos culparlo, de algo, de algo que él es inocente, dígame la verdad, usted trabaja en restaurantes, la gente ha dejado de comer, hace mucho yo no trabajo en eso, no, pero supongamos para los que trabajan en restaurantes, ha dejado de comer, no, no, siguen comiendo todos los días, a ver, que trabajaba la última vez, la última vez, con un hotel, un hotel, un hotel, la gente ha dejado de dormir, cierto que no, la gente ha dejado de ir a los hoteles, a hacer lo que sabemos con las amiguitas, no, no, entonces, donde está la crisis, aquí, a veces, la crisis, la tenemos en la mente, si, pero la mente, la tengo que, no trabajo, no puedo trabajar, entonces, no culpemos a este amiguito, de la crisis en los moteles, no tiene la culpa de eso, no, no es de eso, ah bueno, entonces, solamente para eso, para mí, ah bueno, entonces, ahora sí, lo perdonamos, por esa crisis, que él puso para ti, entonces, perdóname, ahí yo me llevo esa pequeña crisis, vámonos, 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 ahora, donde estaba esa crisis, ya podemos colocar, prosperidad, trabajo, trabajo, y ahora sí, déjame otra vez, con este hermanito, que más quieres tú, que Mayerita, te perdone, que más quieres tú, que más quieres tú, que Mayerita, te perdone, no sé, siempre está sola, que no tiene la soledad, la soledad, ok, eso sí es entendible, Mayerita, perdonamos a este, que asumió el papel de papá celoso, y ahuyentador, y ahuyentador de novios, lo perdonamos, sí, entonces, perdonemos a este papacito, porque papacito es él, papasoto soy yo, lo saben, perdonémoslo, vámonos, y ahora, coloca cosas lindas, en ese espacio, y dejan otra vez con él, que más quieres tú, que Mayerita te perdone, rencor, rencor, y eso sí que es dañino, porque eso es como un veneno, que Mayerita se estaba tomando, y claro, se intoxica todo el cuerpo, tómese un veneno todos los días, una copita, a ver qué le pasa, y qué siente, desaliento, dolor en las coyunturas, en las articulaciones, problemas en el riñón, eso es un veneno, el rencor, entonces déjame con Mayerita, Mayerita, perdonamos a este aprenderte químico, que te estaba dando un veneno para tomar, sí, perdonemos a ese aprenderte químico, vámonos, hermano, que más quieres que Mayera te perdone, dudas, no, definitivamente usted sí es el que más daño le estaba haciendo, los otros, fue poquito, pero usted sí estaba, como exageradito, ahí yo le pregunto, Mayerita, perdonamos a este dudoso, sí, perdonemos a ese dudoso, listo, qué más quieres que mi amiga te perdone hoy, lo negativo, lo negativo, mire, es que yo no entiendo usted por qué está a estas alturas de la tecnología trabajando con lo negativo, cuando hasta de la fotografía retiraron ya eso, ya los negativos no se usan, ya se toman las fotos directamente, en una pastilla semiconductor fotosensible, mediante celdas, que llaman distribución de pixeles, y produce una señal eléctrica correspondiente al nivel de luz, y da una imagen electrónica, se está muy atrasado, a estas alturas trabajando con negativos, eso era antes en los cuartos oscuros, eso ya desapareció, a ver, Mayerita, perdonamos a este aprendiz de fotografía, sí, como le parece a estas alturas, es que trabajando con negativos, no, 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 es la olla definitivamente, y eso que esté en un país, es que Alemania, que es lo máximo en tecnología, mire la Mercedes Benz, mire la BMW, mire la Volkswagen, no, 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 definitivamente este sí, donde el ministerio alemán, de relaciones exteriores, y de fomento a la industria y comercio, se entere, le cancela la visa, ahí yo llevo eso, yo me llevo todos esos negativos, antes de que, la secretaría de control de calidad alemana se dé cuenta, no sé cuándo lo voy a decir, vámonos, 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 fuera, ahora que vamos a colocar donde están los negativos, fotos bien líneas, positivos, de alta tecnología, mire que belleza, mire que calidad de luz, de color, zoom digital, zoom óptico, enfoque automático, amplia profundidad de campo, cero cola de cometa, eso era antes con los vivicones, eso sí es bonito el que acaba de colocar, hermano, que más quieres que Mayra te perdone, los dolores de espalda, Mayrita le perdonamos también eso, a este que se imaginó que era un cargador de troncos, perdonemos a ese cargador de troncos, se ve que en alguna vida pasada era, pasada era algún negro de esos que cargaban bultos, a ver perdonémosle eso, a estas alturas es que llevando del bulto en la espalda, cuando ya hay camiones, ya hay grúas, ya hay carretillas, perdonemos, vámonos, 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 fuera, y ahora sí, déjame otra vez comer, que más quieres que Mayra te perdone, te perdone, dale me detención, déjame otra vez conmigo, no, no, vale, ya está listo, me cierro que están en contra, pero no, no, ya estamos listos aquí, me cierro que están en contra, definitivamente usted estaba disfrazado de Satanás y todos los otros que ahorita se despidieron eran diablitos eran nada al lado tuyo con todo lo que le hiciste a esta mona a esta mona postiza porque se nos ha disfrazado de mona yo pienso que ya no era mona pelirubia la abuela de esta muchareja nunca se imaginó que iba a tener una nieta pelicandela, pelirroja rubia gringa como le parece que abrazándose de gringa que van a pensar en República Dominicana a ver, gringuita perdonamos a este amiguito también por haber puesto a tus hijos en contra si perdonémoslo también hoy estamos pero en realización en promoción de aniversario estamos dando perdón facilísimo ¿qué más quieres que Mayra te pergunte? ¿qué más quieres que Mayra te pergunte? el daño que me hizo por no trabajar más lo perdonamos también por eso por haber decretado vacaciones antes de tiempo antes de ir a estar agradecida ¿cuánta gente quisiera estar en vacaciones? y él la mandó de vacaciones a Sudamérica República Dominicana con todos los gastos pagos que es muy de buenas entonces lo perdonamos por haber deseado para ti esas vacaciones en playa caliente ese sol ecuatorial la arena tibia y haber salido de esa Alemania que en ciertas épocas se pone muy fría y muy aburrida eso es, mira por fin encontramos algo para agradecerle a este hermanito y estoy muy aburrida ya entonces le agradecemos porque esto no es de perdonar esto es de agradecer que te haya dado unas vacaciones de descanso ay sí hágale pues uno debe ser agradecido pues agradezcale que la mandó a visitar la familia República Dominicana gracias a Dios no, ¿cómo que Dios? él hace el trabajo y Dios se gana el mérito no, no, tampoco así entonces, ¿por qué no era Dios el que estaba haciendo el dolor? ¿y por qué no era Dios el que estaba haciendo la pereza? ¿y por qué? y ahora es como los borrachos usted mismo acorda de las esposas de los borrachos sí todo lo malo es culpa del borracho y si pasa algo distinto ah, no, es que Dios me lo mandó es que Dios me hizo el milagro y esto está igualita leí las gracias a este hermanito espiritual que fue el que la mandó a ocasiones y dice gracias Dios mío por lo que habéis recibido ya, yo le doy la gracia al socio todo el tiempo le doy la gracia él tiene quien lo defienda que me sacó de esa Alemania eso sí no, tampoco es agradecida que a Alemania le han dado hospedaje también le doy la gracia también le doy la gracia pero tengo tiempo que no lo resisto pero ya hoy te estás cargando de baterías hoy te estás cargando de energía y vas a volver a poner muy en alto la bandera de la república dominicana ANS en Alemania vamos a demostrar de lo que son capaces las latinas usted no es latina claro no, no parece con ese pelo así no, usted parece gringa gringa latina vamos a poner muy en alto la imagen de la república dominicana vamos a llegar cargadas de energía de vitalidad de energía de positivismo tanto que van a pensar que se cambió religión van a decir no, ahora sí se nos enloqueció esta dominicana ¿cómo le parece? llegó de su tierra y llegó dice que sonriente cargada de energía supe que se cambió religión y si estoy cargada de energía entonces me molesta no, pero tengo una carga fuerte no te van a molestar vas a compartir esa energía con todos ellos porque la alegría es contagiosa y vas a llegar y vas a fomentar una epidemia donde tú vives y trabajas los vas a contagiar a todos una epidemia de alegría porque la alegría es contagiosa yo no escucho decir eso no, no, no a ver entonces me va a contagiar a toda esa gente con la que yo trabajo y con la que convivo vamos a producir una epidemia en ese barrio y que todos se den cuenta de que ese virus de la risa y de la alegría lo trajo la dominicana listo así era yo antes era y sigue siendo seis años antes bueno ya eso terminó hoy lo sigue siendo o es que ya cambió el parecer a ver dígame la verdad cambió el parecer para ya hablar con el presidente dominicano que le cancela el pasaporte que fuerte con mi cerebro eso entonces bastante fortaleza en tu cerebro pero eso lo hacemos ahora primero estamos dialogando con este hermanito que la vamos a enviar a la luz ¿qué más quieres tú que Mayra te perdone? el rencor de mis hermanos ¿te perdonamos también eso? acuérdese que el rencor es ¿qué? un veneno es como un gusano que carcome eso es el rencor sacamos el gusano aunque yo lo amo todo entonces no tiene por qué tener rencor si los ama entreguen ese rencor yo me lo llevo a mí es que no me creen cuando estoy enferma así ah entonces si ellos le creen se le quita la enfermedad entonces ¿usted por qué les tiene que preguntar? yo estoy enferma no lo tengo que decir no, no ¿boba? ¿boba? ¿por qué les tiene que preguntar? y después se enoja porque ellos dicen que no está enferma entonces ¿para qué les pregunta? no, yo no puedo creer que todas las mexicanas sean bobas solo ustedes a ver, entreguenme esa bobada yo me la llevo no sé cuándo la mentira no vámonos, vámonos, vámonos y es que le preguntando a los demás que si está enferma no, no esté enferma lo que esté es loca eso dicen sí, claro y vea yo hasta me di cuenta de los mismos que con esa bobada es que preguntando a los demás que si yo estoy enferma no, a ver, entreguenme esa locura también no sé cuándo la mentira vámonos, vámonos, vámonos yo me la llevo para lejos no sé a qué estaba acá se me suelta aquí en el consultorio no, me la llevo para afuera pero yo me la llevo lejos listo, llame ese rey y ahora sí en ese espacio donde estaba la loca coloquemos a la de antes a la verdadera Mayra hágale a la que es a la que es pero el dolor me impide todo el dolor lo quitamos enseguida no inventaron para eso la anestesia sí, yo me puse en 5 minutos 45 y nada me hace no, es que es una anestesia distinta a la que vamos a colocar es anestesia espiritual psicológica entonces sigamos ayudando a este hermanito qué terrible qué terrible con ese solo hubiéramos tenido los otros eran nada los otros eran lo que decimos una poma ¿y cómo se llama? preguntémosle hermanito te está haciendo una pregunta Mayra que si eras hombre o mujer en tu última vida yo le digo que era mujer le digo por qué ¿por qué? porque la mujer es el animal más peligroso de toda la naturaleza es el único animal capaz de poner al hombre a que se arrodille y le pida perdón dañina entonces ¿qué eras? ¿hombre o mujer? hombre no me haga quedar mal hombre bueno ¿y eras joven o viejo? no me digas ¿no? bueno Mayra quiere saber cómo te llamabas Juan Juan bueno Mayra ¿le perdonamos todo a Juan de una vez? sí pues perdonemos todo de una vez a Juan a ver está muy lejos o está muy cerca Puerto Rico de República Americana está cerca imagínate cerca y tú sabes que allí en Puerto Rico hay una ciudad que llama como Sanqué San Tomás San Juan ¿cierto que sí? esa es entonces mandemos a Juancito para San Juan ¿lo hacemos? eso Juan ¿qué más quieres tú que esta mona te perdone hoy? no? no 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 ¿no? lo duro que ha sido la vida ah no, un momento no, tampoco saberemos la vida es dura para casi todo el mundo y desde que empezó la humanidad ¿a usted le parece que era muy suave el hombre de las cavernas con un palo levantarse en la mañana y en la caverna a ir a buscar el desayuno esa liebre como corre o a ese bisonte y él con un palo muy suave y después de que desayune pensar que tiene que ir a buscar el almuerzo y que le salga un oso bien bravo y el que sale desayunando y almorzando es el oso muy suave no, la vida ha sido y es dura para todos ¿o a usted le parece que... hemos llevado una vida muy linda muy preciosa y de repente me entro... no, eso fue de buenas pero eso no es lo común ¿a usted le parece muy fácil manejar un tren con 30 vagones? ah, entonces o un bus escolar con 30 muchachitos cual magnesio muy suave o muy fácil el alimentador de los tiburones allí en el acuario a quien pronto le arranque una mano muy suave o el encantador de serpientes con una flauta a quien pronto se equivoque y por coger la flauta coja la serpiente y se la ponga en la boca muy suave no, no, esa veremos tampoco no le echemos la culpa de todas las cosas a este hermanito que él tiene quien lo defienda ese punto lo retiramos de la lista eso no es él eso no es él no, no, que va a ser es que el trabajo sea duro a usted no le enseñaron el Padre Nuestro claro ay, ¿qué dice el Padre Nuestro? ganarás el pan con el sudor de tu frente claro a mí me gusta ganar trabajar fácil, suave y a quien no le gusta pero no es así que a veces uno está de buenas y le toca pero no todo el tiempo ¿qué va a decir Margaret Thatcher en Inglaterra? ¿o qué va a decir la primera ministra alemana? a ella como le toca trabajar de duro y que una americana porque se va a trabajar a Alemania le va a tocar muy suave es que a usted cree que a ella le toca muy fácil ir a todos sus presidentes de la Comunidad Europea todos pidiéndole plata prestada a Alemania muy suave o esos que hacen esas carreteras por allá al sol del mediodía o en esos inviernos de hielo y ellos tener que arreglar carreteras y hacer muy suave no, no, a ese punto retírelo de la lista ¿usted cree que las muchachas que llaman de la vida fácil y que tienen que tener encima al patrón al gol bien borracho y vomitado muy fácil yo no sé por qué le llaman las muchachas de la vida fácil porque más difícil que eso no hay más claro que difícil imagina uno con el patrón encima toda hora y vomitado y que fuera eso algunas veces ya sin pagar entonces ya retiró eso de la lista ese punto eso sí vamos con otro punto hermano ¿qué más quieres tú que Mayra te perdone hoy? ¿qué más? ¿qué más? bueno Si ¿qué más? pues bueno la enfermedad que siempre estoy acostado que tengo un no en la frente no, eso tampoco es este hermanito la enfermedad es una respuesta biológica o psicológica a un detonante o de tristeza o de rabia o simplemente un llamado de atención del organismo porque hay un exceso de trabajo o porque estamos... del estrés esa es, ahí si estamos de acuerdo no, ese hermanito no tiene que ver con eso eso lo aliviamos ahora por otro lado mejor dicho, Juan que se vaya ya para luz que usted ya lo está culpando de todo Juan, ¿quieres seguir ya tu camino hacia la inyección de luz que te corresponde? antes de que esta zumbambica te sigue echando más culpas oiga, esta zumbambica salió por que usted ya lo está culpando así pues que váyase rápido recoa todas las energías que tenga en este cuerpo en otros cuerpos, en otros lugares y siga su camino hacia la luz despídete de ella y tú también, Mayra, despídete de Juan envuélvelo en luz y ayudarla a salir gracias a todos estos cuerpos que puedes llegar aquí minén y volvelo en luz que estamos buscando la luz y ya y no ahora llena de luz todo el espacio que ocupaba Juan y quiero que hagas una revisión de todo tu cuerpo desde el extremo de los dedos de los pies hasta la cabeza y observa si todavía hay alguien algún hermanito espiritual alguna sombra oscura ¿se va el estómago crecido? bueno, crecido no tiene nada que ver con un hermanito espiritual en este momento eso es que de pronto está comiendo mucha chocolatina mucha sabina, muchos dulces, mucha nativa estoy comiendo demasiado eso no me lo esculpe por cosas que no son estoy comiendo demasiado es que eso es culpa de Juan es que eso es culpa de Bertulia sí, la ansiedad que tengo son cosas distintas no revolvamos el hambre con las ganas de comer que son diferentes uno puede comer sin hambre porque tiene ganas de comer o puede tener hambre y no puede comer porque no tiene con qué no son dos cosas distintas busque sombras busque hermanitos espirituales ¿verdad? 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 ¿Encontraste alguno? Revisamos bien tu espalda milímetro a milímetro Ok, entonces vámonos con el otro de la espalda Lo voy a tomar con mi mano espiritual Lo subo, lo subo, lo subo Ya, hermano ya te puede manifestar tú también Llevas poco, mucho tiempo con Mayra Mucho tiempo ¿Por qué estás con ella? Para causarle dolor Causarle el dolor ¿Te enviaron? Sí Y yo que pensé que en la dimensión espiritual no habían bobos Y hoy me he encontrado ya dos contigo ¿Te perdonas por ser tan bobo? ¿Dejaste manipular como si fueras un borrego? ¿Como si fueras alguno de la manada? ¿Sabiendo que tú también eres espíritu y puedes volar por el colmo? ¿Te dejaste ligar por bobo? ¿Amarrar? Amarrado, sí ¿No? Te amarraron y te dejaste por bobo ¿Quieres que te desamarre? Sí Ah, yo lo desamaro No, no ¿Cómo es que se deja amarrar? Listo, ya lo desamarré ¿Perdonas a quien te amarró? Sí, la perdón Ella, ¿qué culpa tiene si encuentra a bobos por ahí en el campo espiritual? Encontró uno Entonces, perdónese Y tú quisieras que esta monita, gringada te perdone por el dolor que le causaste que ya veo que no tenía nada contra ella en directo Sí Gringuita Perdonamos a este hermano que estaba amarrado Eso es como amarrar, a ver, ¿qué? Un cuerpo spin en la pierna El cuerpo spin tiene la culpa de que lo chusa uno con sus espinas Él no tiene la culpa de lo amarrar Entonces, perdónalo Yo lo perdono Bien Hermano, ¿qué más quieres tú que esta gringa te perdone? El dolor del cuello Bien Mayrita, ¿le perdonamos también el dolor del cuello? Sí Perdonémosle también ese dolor del cuello Y estamos en realización De atrás Yo no puedo pasar mi mano por detrás Pero ahí haremos lo posible Listo, ya ¿Qué más quieres tú que Mayra te perdone? Que no duerme Mayra Perdonamos también A este búho, a este lechuzo Sí Perdonemos a ese lechuzo ¿Qué más quieres que Mayra te perdone? Nada más ¿Tú también la perdonas a ella? Si ella en algún momento consciente o inconsciente Te insultó o te hizo sentir mal Sí Bien, perdona tú también a esa zumbambica Zumbambica Para los que todavía preguntan qué es Es un juguete Que se fabrica en Ecuador y también en Colombia Desde que éramos niños Se hace con un hilo Se hace con un hilo Al que amarramos A modo de lazo Así en esta forma Y Pasamos el hilo Por dos agujeros de un botón Preferiblemente grande Luego Giramos así El hilo para que se retuerza El botón da vueltas Y luego templamos Y luego templamos El hilo que está en loop Que está en círculo Lo templamos Y al templarlo Él tiende A distorsionarse Y quitar la torsión Que le dimos Y el botón gira En sentido contrario Y coge impulso Y tuerce más el hilo Y al torcerse El hilo se recoge Y luego jalamos Y soltamos Jalamos y soltamos Y entonces el botón Empieza a hacer un giro A alta velocidad Primero en un sentido Después en otro Y al hacerlo Zumba Y por eso se llama Zumbador O Zumbambico ¿Y por qué se asocia Zumbambico Con algo que molesta? ¿Puede el zumbador Es bueno o no? Porque Hay un animalito Que se llama mosquito Que en las noches Zumba Y no deja dormir O sea Que es otro zumbambico Otro zumbador Y sobre todo Que zumba Es por el oído No le di Porque uno Que le va a dar En la oscuridad Y prende el foco Y cuando prende el foco Él se esconde Ese es un zumbambico Es un mosquito Que molesta Perturba Y zumba Bueno ya quedó explicado Lo que quiere decir Zumbambico Entonces esta mona Es una zumbambica Porque me estaba molestando También a mis hermanitos Espirituales Le estaba echando Culpas de cosas Que no son Lo estaba molestando Bueno ¿Qué más quieres tú? Que esta mona Te perdone hoy Yo he pensado Que siempre tengo Los caminos cerrados Ah no Tampoco es policía De tráfico Olvídese No Usted encontró Un camino muy fácil Que me lo va culpando De cuanta cosa Ocurre en Alemania Claro que no tiene la culpa Ah bueno No tiene nada que ver Con que cierren los caminos Mejor dicho Usted se va a tener Que ir rápido Para la luz Antes de que esta mona Lo coja de mingo Y le siga explicando Le siga aplicando Más cosas Despídete ya Esta mona Y vete a la luz Recoge todas las energías Que tengas en la espalda En otras partes del cuerpo En otros cuerpos Todas tráelas Y las va liberando Por esta parte de la cabeza Y vete en paz Sigue tu camino Hacia la luz El fuerte está en la párrafa Todavía Lo fuerte está en la espalda Todavía No, pero ya Este hermanito se fue Bien Entonces llena de luz Todo el espacio Que lo ocupaba Ya Bien Vámonos con el siguiente Con toda esa legión Que usted tenía hoy ¿Cuánto eran? No, pero no lo hemos contado Eso lo sabremos al final Mientras tanto No, ya van como 5 Y si no van 5 Si no 4 Pues es mejor Que sobre Que falte Entonces vámonos Con el siguiente A usted En el tiquete Del avión Le dieron A cobrar Exceso de equipaje Usted Como venía cargada No necesito maleta No, no necesitaba maletas O le van a cobrar Varios tiquetes Porque como eran varios Los que venían en el vuelo Ya Hermano Ya te puede manifestar ¿Qué relación tienes Con esta mona? ¿Por qué le hiciste reír? Usted es el que le contaba Los chistes Pues por lo menos Encontramos uno distinto A los otros A ver Cuéntenme ¿Qué le hizo usted a esta mona? Nada Nada ¿Y ella a ti? ¿En algún momento Te hizo sentir mal? No Entonces ¿Quieres seguir ya Tu camino hacia la luz? ¿A dónde fueron tus Colegas? Sí Bien Vete en paz Ya sabes cómo hacerlo Recuerda Todas las energías Que tengas aquí En otros cuerpos Y sigues tu camino Hacia la luz Vete en paz Mayra Ayúdalo Envuelvelo en luz Y luego llena de luz Todo el espacio Que le ocupaba En la espada Y efectivamente Usted estaba como un hotel Usted me decía Que trabajaba en un hotel Pero usted también Estaba como un hotel Le había dado hospedaje A todos estos hermanitos Y gratis Demasiado Encima de mí Pero ya hoy Cerramos el hotel Llega No Hotel cerrado Me fui de vacaciones Voy a tirarme En esa playa Caliente República Dominicana A sentir Las olas Del mar Caribe ¿Cuál es ese? El mar Caribe Que acaricia Mi piel Ese sol Que broncea Cerramos el hotel Cerramos el hotel ¿Ya llenaste de luz El espacio que ocupaba? Ahora si Miremos a ver Quien más queda ahí Busca Dime si hay otro Es muy fuerte Pues más fuerte que Satanás Lo dudo O que el lucifero O que el maligno O que el machuco Pero sin embargo Vamos a ayudarlo A llegar a la luz Bueno hermano Ya te puedes manifestar Tú también Que según por lo que Yo eres como el líder De los que estaban ahí Vamos a ver ¿Qué tanto eres? Llevas mucho poco Con esta mona Mucho En seis años Ok ¿Tú eres el más fuerte De todos? ¿Qué le ocasionaste A esta mona? Mucho dolor Y tristeza Dolor y tristeza ¿Y quieres que esta mona Te perdone hoy Para que pueda seguir Tu camino hacia la luz? Sí Mona Mira No era sino fuerte En apariencia Pero en el fondo Todos somos niños También está esperando Tu perdón Es un niño Que se estaba protegiendo En esa coraza De fortaleza ¿Lo perdonamos? Anda Haz de cuenta Que es uno de tus hijos Y perdón Llevo Y perdón Y ya sabes cómo ayudarlo a que trascienda, que siga su camino hacia la luz. Cuando se haya ido me dices. Ahora si llena de luz todo el espacio que lo ocupaba y vuelve a examinar a ver si queda alguien más ahí. Gracias. 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 ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Súper maravilloso? Cuando hayas terminado de recorrer las dos casas, regresa nuevamente acá al cuerpo y me das. Gracias. Ahora quiero que hagas lo mismo con cada uno de tu familia. Quiero que vayas hasta Suiza, República Dominicana, donde estén, búscalos. Y haces lo mismo, los llenas de luz. Gracias. 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 no lo sigo retirando. Lo sigo retirando. ¿No lo necesitas? Lo estoy exprimiendo. ¿Cómo exprimiendo? Créme dientes. Está saliendo. Está saliendo. Está saliendo. Está saliendo. Está saliendo. Preparada. Que va a salir. por completo'. Todo de la cintura para abajo. Está saliendo. está saliendo. Está saliendo. Está saliendo. Open. Observa. si ya ha salido por completo . ¿Veis todo claro? ¿Lo repites? Claro, yo bien. Ok, entonces vamos a retirar ya el dolor del vientre, el estómago, del espalón, ese lo dejamos de último. Entonces voy a pasar mis manos por tu vientre, tu estómago, tu abdomen y voy a retirar el dolor de ahí. Al llegar a tres, daré un golpecito nuevamente en tu muslo y todo el dolor de esta zona, lumbar, habrá desaparecido. Uno, lo estoy retirando de aquí hasta la cintura, las caderas, está saliendo, está saliendo. Dos, sigue saliendo, ya no lo necesitas, ya tu maestro autorizó que lo retire. Preparad, acaba de salir por completo. Está saliendo, está saliendo, está saliendo, está saliendo, ya no lo necesitas. Tres, salió. Observa si ya fue retirado el de ahí. Bien. Entonces ahora sí continúo con el de la espalda y el pecho. Ya damos por último la cabeza y los brazos. Entonces paso mi mano ya por tu espalda. La estoy pasando, la estoy pasando. Uno, está saliendo, está saliendo, está saliendo, está saliendo. Dos, sigue saliendo, ya no lo necesitas. Tu maestro autorizó que saliera. Está saliendo, está saliendo, está saliendo. Preparada, acaba de salir por completo. Está saliendo, está saliendo, está saliendo, está saliendo, está saliendo. Preparada, salió. Entonces ahora sí sigo con los brazos. Arriba falta. Entonces vamos con la parte de arriba. Uno, comienza a retirarlo, ya no lo necesitas. Dos, lo sigo retirando, ya no lo necesitas. Tu maestro autorizó que saliera. Preparada, acaba de salir por completo. Está saliendo, está saliendo, está saliendo, está saliendo, está saliendo. Tres, salió. Sí, está bien. Ahora retiro, ya el hombro derecho y el brazo derecho. Y dejo por último la izquierda. Uno, comienzo a exprimir, a retirar. Dos, sigue saliendo, ya el del hombro derecho. Está saliendo, está saliendo, está saliendo. Preparada, acaba de salir por completo. Está saliendo, está saliendo, está saliendo, está saliendo. Tres, salió. Ahora sí, terminamos con el izquierdo. Comienza a pasar ya mi mano. Uno, está saliendo, está saliendo. Ya no lo necesitas. Tu maestro autorizó. Está saliendo, está saliendo, está saliendo. Dos, sigue saliendo, sigue saliendo, sigue saliendo, sigue saliendo, sigue saliendo, sigue saliendo. Va saliendo. Preparada que va a salir por completo. Está saliendo, está saliendo, está saliendo, está saliendo, está saliendo. Preparada. Tres, salió. Sí, esto es mejor. Bien, entonces ahora sí, dale las gracias a tu maestro. Gracias. Porque ya vamos a proceder a regresar. Gracias, señor. Si le quieres preguntar algo, aprovecha. No, que no me deje volver en ese estado, Gustavo. Si tú te llenas de amor, es como una esponja que está llena de miel, de néctar. Estando llena de miel, ya nada más la puedes saturar. Está llena. Entonces, si te llenas de amor, eso es un blindaje. Si no permites que la rabia y el rencor penetren otra vez a ese corazón. Entonces, prepárate que vamos a regresar. ¿Qué debo de hacer si me da el dolor de nuevo? De espalda. Ah, eso se llama la preocupación. Ignorarlo. No, 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 es que eso se llama preocupación. ¿Qué significa? Sufrir antes de que las cosas ocurran. Antes de que pasen, yo empiezo a sufrir. Yo no sé si en Alemania lo usan, pero aquí sí. Los grandes almacenes fían, fían, si es que se llama fiar, el electrodoméstico. Y usted lo va pagando por adelantado. Y se lo entregan cuando termine a la última cuota. Eso no es fiar. Eso es pagar por adelantado. Pues bien, eso funciona para los electrodomésticos. Yo lo voy pagando, lo voy pagando, al final me lo entregan. Pero no funciona para los miedos. La preocupación es que yo voy a empezar a pagar el miedo desde ya por un temor a un accidente de aviación que yo pienso que me puede pasar dentro de dos años. Y dos años antes yo empiezo a sufrir por ese accidente de aviación. Que no sé si va a ocurrir, pero le empiezo a pagar el miedo todos los días un poquito. Al final supongamos que sí, se presentó el accidente de aviación. Y como yo ya pagué el miedo con dos años de anticipación, ese día no va a tener nada de miedo. El hombre más valiente de todos. Ojalá eso fuera así. Eso no funciona así. Todo el premiedo que yo de poder adelantado lo pierdo. No me lo devuelven como alegría. Vea, señor, es que yo di un premiedo y a la hora la verdad no se presentó la situación que yo pagué. Señor, señor, por bobo, no devolvemos miedos que usted dio por anticipado. Eso se llama pendejada también. ¿No? Va a tener premiedo por una cosa que no está ocurriendo. A ver, usted como buena dominicana, ¿qué haría? ¿Tendría premiedo? Sí, sí, Andrés. Eso tenía, pero ya no. No, usted va a seguir pagando miedos por hechas que a lo mejor ni van a ocurrir. Por boba. Pero como esa babada terminó hoy. Entonces, ¿me entrega los premiedos y yo me los llevo? Vámonos, premiedos. Y ahora sí, con lo que es seguridad, amor, disfrute de lo que tiene. El presente, el futuro no ha llegado y el pasado ya se fue. Ok. Pues ahora sí, preparada para regresar muy feliz. La dominicana más feliz de Alemania. ¿Lista? Entonces voy a contar de una a cinco. Con cada número vas a regresar lentamente al presente. Presente significa regalo. Y esta noche, cada noche cuando te acuestes, pongas la cabeza en la almohada y cerres los ojos, vas a dormir plácida y profunda hasta el otro día como una bebé de oso polar. Y cada día al despertarte vas a sentir la mujer más feliz de todo el universo, llena de energía, de vitalidad, de salud y bienestar. Uno. Comienzas a regresar poco a poco. Te sientes livianita, livianita, flotando como una pluma dominicana. Dos. Sigue regresando. Te sientes llena de amor, llena de paz. Y esta noche, cada noche cuando te acuestes, pongas la cabeza en la almohada y cierres los ojos y apagues la luz. Primero apague la luz y después cierre los ojos porque no encuentra el switch. ¿Y cómo lo va a encontrar el interruptor? Hay que hacer las cosas en orden. Apague la luz, se acuesta, ponga la cabeza en la almohada y cerra los ojos. Y se duerme plácida y profunda hasta el otro día, hasta la hora normal de despertar. Y vas a dormir plácida y profunda como una bebé de oso polar. Tres. Continúa regresando poco a poco. Te sientes feliz, livianita. Y cada noche a la constante, dormirás plácida y profunda, ¿como qué? Como una bebé de oso polar. Cuatro. Preparar a que va a despertar la bebé de oso polar más feliz de todo el universo. Cinco. Despierta. A ver, ¿qué le tiene que decir a todos esos admiradores que usted tiene que la están mirando por ahí? Que no se burlen de mí. O la que está loca es que burlar. Ay, gracias. ¿Recomiendas esta experiencia a otras personas? Sí, claro. A mis hermanos. Y a mis amigas también. Para enseñanza y para ejemplo de personas que no se pueden dar este viaje que tú te das como millonaria alemana de venir hasta aquí. ¿Permites compartir la experiencia? Claro que sí. ¿Qué fecha es hoy? 14. 14 de noviembre del año 2013. Ella como buena alemana nos va a decir lo mismo pero en alemán. Ah. Claro. Hoy de vierce en novembro, 2013. ¿En alemán dónde vives? Ich wohne in Essen, en Deutschland. Y vino desde allá expresamente a la terapia. Entonces despedimos ya esta grabación. Ok. Aurelio Mejía, Hipnosis Clínica, Medellín, Colombia. Este es Medellín, Colombia. Mi sitio en internet www.aureliomejía.com Bueno, pues hoy es 11 de mayo de 2019. Estamos en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Hoy es el quinto día del curso de Hipnosis Introspectiva dictado por Aurelio Mejía. Acabamos de terminar una terapia muy bonita que ya van a ver ustedes su desarrollo. Hoy es el día de clausura. Hoy es un grupo muy bonito que se ha formado. Les invitamos a que se sigan inscribiendo a los cursos, a que sigan en YouTube todos los videos, que le den like. Posteriormente, en octubre va a estar nuevamente en Ciudad de México impartiendo cursos y terapias y en Chicago también en octubre. Para información, llamar al personal de contacto, en este caso yo, Erika Ortiz, estoy encargada de México y Estados Unidos. Se pueden contactar al 0052-984-214-1492. En España, Jorge Puyana, en Colombia y en otros países encontrarán los datos en nuestro sitio, aureliomejía.com. También pueden ver videos de terapias en el sitio de YouTube Hipnosis y Sanaciones. Entonces, nos despedimos hoy desde Las Vegas, Nevada, mañana y de otro lugar del mundo. Estamos en la ciudad de Ojus, en Dinamarca, Europa, 24 de junio del año 2019, compartiendo con ustedes experiencias en el campo de la hipnosis introspectiva. Los invitamos a las próximas visitas que va a estar Aurelio, será en México, Estados Unidos, ahí podéis visitar la página web, sobre todo en lo que es la agenda o cursos, además de la sección de videos en el canal de YouTube. Pero os invitamos a que participéis en los cursos que se están realizando en cada una de esas ciudades. Hay cursos, el curso básico, que es el de tres días, o el curso intensivo y práctico, que es el de cuatro días. Estáis invitados a hacer el seguimiento, invitar a personas que les pueda interesar y os esperamos. Hasta pronto. Bueno, para los que no saben cómo se escribe en danés, Ojus, ahí lo tienen. Despedimos hoy desde Ojus, Dinamarca, o hace unos pocos días lo hicimos en Granada, España. Y la semana entrante estará en Nantes, Francia, también allí impartiendo un taller y consultas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!